Aplausos Había una vez un grupo de pequeñas amigas que perseguían un gran sueño. Les encantaba bailar y soñaban con llegar algún día a actuar en un gran teatro ante la mirada expectante de un maravilloso público que entendiesen lo que ellas sentían cuando en la música sonaba. Nunca dejaron de perseguir ese sueño tan lejano para ellas. Os lo mostraré. ¡Suscríbete al canal! 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 edad y amistad, pero no abandonaron su sueño en ningún momento. Se convirtieron en un grupo de jovencitas ilusionadas con bailar y bailar y alcanzar lo que cada vez veían más cercano. ¡Suscríbete al canal! 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 No aclaré, si quiero no conseguiré Aprender a ser fuerte, no me rendiré Aprender a ser fuerte, no me rendiré